El canto va delicado a las flores más hermosas A la mujer pereirana, la más bella de las rosas Hoy le rindo un homenaje a una mujer especial Es la mujer pereirana, de belleza sin igual En el jardín de Colombia hay mujeres exquisitas Pero la flor pereirana, de todas la más bonita Ella va por todas partes, rubia, blanca, morenita Yo no sé cuál escoger, si todas son tan bonitas Bienvenidos a un nuevo programa de Ateza y Cruyente Yo soy Juan Carlos Pérez Morales Es un placer estar con ustedes como siempre Hoy los saludo desde Expo Futuro en la ciudad de Pereira En la exposición de Oquillas Es un gusto saludarnos Durante todo, en medio de agosto Ateza y Cruyente Presente en todos los eventos de la fiesta de la cosecha Y en el programa de hoy Tenemos un programa súper especial Estamos en la exposición de Oquillas de café En Expo Futuro Y Ateza y Cruyente Está presente en nuestros eventos Sean ustedes bienvenidos Y a la vez Este es el programa de Ateza y Cruyente Un programa de Ateza y Cruyente Un programa de Ateza y Cruyente Gracias por ver el video. 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 Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.